Música Hola amigos soy Bernard2749 para Link Informática Hoy vengo con un video tutorial donde quiero hablarles de las redes computacionales Primeramente que son las redes computacionales Es un sistema de interconexión de ordenadores que permite compartir recursos e información También se puede definir como estructura formada por un conjunto de elementos tanto físicos como lógicos Con fin de conseguir la interconexión de varias estaciones de teleproceso y poder así llevar la información de unas a otras Hay que recordar también que una red de ordenadores está formada por diferentes elementos Adaptadores o tarjetas de red que capaciten al PC para conectarse a la red Un cable entre los adaptadores a través del cual viajan los datos Finalmente, una determinada topología y una estructura de red ¿Cómo funciona una red? La información que se desea transmitir se divide en paquetes con el formato impuesto por el protocolo que se utiliza en la transmisión Cada puesto o nodo, tiene una dirección, y la información irá desde el origen hacia el destino Esto se realiza a través de los medios de transmisión cable coaxial, cable de par trenzado, fibra óptica, aire, etc. Toda la información pasa a través de unos niveles, dependiendo del protocolo utilizado Y cada uno de ellos añade información de control, que el mismo nivel en el nodo destino irá eliminando control de errores Reorganización de la información transmitida, fragmentación en tramas, etc. Normalmente, el nodo destino examina todas las tramas que circulan por la red y examina la dirección de destino Si la información es para él la recoge Dependiendo del protocolo utilizado, el nodo destino puede mandar un mensaje diciendo que se ha recibido la información completa o no ¿Qué informaciones se transmite en las redes? Datos, gráficos, voz, audio y video Tipos o clases de redes Las redes se pueden catalogar según las formas siguientes De acuerdo al espacio físico que ocupa Según la topología que tiene implementada Según el software que la sostiene Según su finalidad, etc. Según la tecnología de transmisión, o conexión de nodos Redes de broadcast emisión, un canal de comunicación compartido por todas las máquinas Si una máquina envía un paquete lo reciben todas Redes punto a punto Consiste en unir mediante un cable los dos ordenadores a conectar De acuerdo al espacio físico que ocupa Redes de área extensa One Wide Area Network Abarca diferentes ciudades e incluso diferentes países Alcance 100 kilómetros a 1000 kilómetros Redes de área metropolitana Man Metropolitan Area Network Se extiende por varios edificios dentro de una misma ciudad Alcance 10 kilómetros a 100 kilómetros Redes de área local Land Local Area Network Ámbito geográfico muy limitado Uno o varios edificios muy próximos Alcance 1 kilómetros a 10 kilómetros Topologías físicas puras Topología en bus Topología en anillo Topología en estrella Topología en bus Consiste en un cable lineal que se extiende de un ordenador al siguiente de un modo serie Los extremos del cable terminan con una resistencia llamada terminador Que además de indicar que no existen más estaciones de trabajo Permite cerrar el bus Ventajas Es una topología fácil de instalar y mantener No existen elementos centrales del que dependa toda la red Cuyo fallo dejaría inoperativas a todas las estaciones Inconveniente si se rompe el cable en algún punto La red queda inoperativa por completo Topología en anillo Es un caso especial y similar a la topología en bus El cable forma un bucle cerrado Y todas las estaciones se conectan a él Sus principales inconvenientes son Si se rompe el cable se paraliza toda la red Es difícil de instalar El mantenimiento es complicado Topología en estrella Todos los ordenadores de la red están conectados a un concentrador u o switch Que sirve de punto de unión El concentrador se encarga de distribuir los paquetes de datos desde el origen hasta el destino Para poder establecer comunicación entre dos ordenadores Es obligado pasar por el punto central Se puede utilizar cable coaxial, par trenzado y fibra óptica Velocidad alta entre el nodo central y los extremos Ventajas, si se rompe el cable solo se pierde conexión con el nodo que interconectaba Es fácil detectar problemas en la red Inconvenientes, alto costo Elementos que intervienen en las redes Router encaminador Trabaja a nivel de red del modelo OSI de la ISO, trabajando con direcciones IP Es dependiente de los protocolos Permite interconectar redes tanto de área local LAN como de área extensa WAN Aunque habitualmente se usa para conectar una LAN a una WAN Son capaces de elegir la ruta más eficiente que debe seguir un paquete en el momento de recibirlo Funcionan de la siguiente manera Cuando llega un paquete a un router, este examina la dirección destino y lo envía a través de una ruta predeterminada Si la dirección destino pertenece a una de las redes que el router interconecta, envía el paquete directamente a ella En otro caso, enviará el paquete hacia otro router más próximo a la dirección de destino Para saber el camino por el que el router debe enviar un paquete recibido, examina sus propias tablas de encaminamiento Que funcionan de forma similar a las tablas de los bridges Existen routers multiprotocolo, que son capaces de interconectar redes con distintos protocolos Incorporando un software que pasa un paquete de un protocolo a otro, aunque no todos los protocolos son soportados Cada segmento o red conectado a través de un router tienen una dirección de red diferente Gatewise Pasarelas Se trata de un ordenador u otro dispositivo que interconecta redes radicalmente diferentes Trabaja a nivel de aplicación Cuando se habla de Gatewise en una LAN, en realidad se habla de routers Por trabajar a nivel de aplicación, son capaces de traducir información de una aplicación a otra Bien amigos eso es todo por hoy Si les ha gustado el vídeo, por favor piquen el botón me gusta, es una forma de agradecer O también pueden suscribirse al canal Gracias por ver el vídeo, ¿vale? Gracias por ver el video